Cresiones sobres, subirse al techo y fumarse unos puchos En 2012 el mundo se acabó Y yo no sé quién fui para ti Y yo no sé quién fui para ti Cresiones sobres, ir a una fiesta y perder los zapatos En 2012 el mundo se acabó Y yo no sé quién fui para ti Y yo no sé quién fui para ti Y yo no sé quién fui para ti Y yo no sé quién fui Vuelta en mi cabeza Tú no dejaste dar Tanto que me mareas Creo que voy a vomitar 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 Vuelta en mi cabeza Tú no dejaste dar Tanto que me mareas Creo que voy a vomitar 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 Tengo pena Quiero estar contigo Quiero que tú también Quieras Tengo pena Tengo pena Tengo pena Quiero estar contigo Quiero que tú también Quieras Tengo pena Tengo pena Quiero estar contigo Quiero que tú también Quiero estar contigo 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 Pero no quería Pero no quería Pero no quería Tú ya no quería Las películas Los abrazos y el sofá Las películas Los abrazos y el sofá Las películas Las películas